Bueno, acá estamos recibiendo todo lo que es materia seca, que sería cartón, vidrio, plástico, material tecnológico, y bueno, desde hace ya un tiempo venimos separando para comercializarlo. Se hacen fardo de cartón o de plástico o de nylon, y eso se comercializa. Pero lo más importante de todo es que separamos la basura y estamos cuidando un poco, mucho el ambiente, porque bueno, como sabrán, tiempo atrás tuvimos un incendio en el vertedero nuestro, en el basural, y bueno, lamentablemente era toda basura vieja y bueno, la quema está siendo ya de 10, 12 días, que no se apague el humo, y bueno, estamos luchando contra eso. Y yo creo que si todos los vecinos podemos separar, reciclar los materiales, sería mucho mejor y no tendríamos estos problemas. Aquí cuando llega la basura se hace un proceso de separación, por ejemplo, las botellas por un lado y van a una compactadora, ¿no? Claro, nosotros acá cuando llega, que vienen los carros, los chicos acá lo bajan, y acá hay chicos, 3, 4 chicos que lo están separando, Susana, Mónica, Franco, Juan, Santiago, vamos mezclando a veces algunos que vienen, y bueno, ellos separan lo que es cartón, lo que es plástico, lo que es vidrio, el plástico duro, el pep, así que cuando está todo separado, que lo ponen en bivac o en bolsones grandes, ellos después prensan, se usa la prensa, y bueno, se hacen los fardos, que los de cartones llegan a pesar 250 kilos, más o menos, lo de plástico alrededor de 120 kilos, y bueno, los nylon también, 150, 180 kilos, y bueno, lo vamos poniendo acá en el depósito, y después viene un camión que se comercializa, eso sería importantísimo, ojalá que la gente se va agregando cada vez más material reciclado, o sea que, para mí el trabajo viene bien, y que sí le pedimos a la gente que se pare, que se pare mucho, y nosotros estamos pasando todos los lunes, miércoles y viernes por la mañana, estamos llegando con los carros en todo el pueblo a separar. Bien, y también hay contenedores que están, bueno, distribuidos en las plazas, ¿no? Bueno, sí, ya hace un mes que se pusieron contenedores de vidrio, de cartón y de plástico, en la plaza de la iglesia, y en la plaza 9 de julio, con buena aceptación, la gente lo está utilizando, y bueno, acá en el punto limpio tenemos un canasto, donde también tienen para tirar, acá se tiran todo mezclado, o sea, lo que es cartón y plástico, y nosotros la mañana siguiente lo separamos.